No sé qué pasó que tiene la familia No sé qué pasó que ahora vivo llorando No sé qué pasó que tiene la familia No sé qué pasó que ahora vivo llorando Pero en mi llorar solo existe alegría Siento que algo aquí dentro me está limpiando Ay, pero en mi llorar solo existe alegría Siento que algo aquí dentro me está limpiando Y es algo especial que no sé explicar Que no encuentro palabras para decir Lo alegre que soy, lo feliz que soy El resucitar es volver a vivir Nunca imaginé que alguien me amara tanto Mucho menos que por mí diera su vida Y en un desespero yo vivía y moría Ay, señor Tú eres de mi alma lo más lindo Porque el haberte conocido Es lo que me hace tan feliz Feliz, feliz, feliz Será por siempre luz de mi camino Ahora sé que tú eres mi amigo Y cantaré solo pa' ti Y cantaré solo pa' ti Tú eres de mi alma lo más lindo Porque el haberte conocido Es lo que me hace tan feliz Feliz, 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 feliz Será Por siempre luz de mi camino Ahora sé que tú eres mi amigo Y cantaré solo pa' ti Yo nunca imaginé que tú fueras tan real Pues siempre te pensaba tan lejos de mí Y desde aquel momento siento algo especial Que me da nueva fuerza y deseo de vivir Por eso ahora cuando estoy cantando Yo le doy gracias a mi señor Con reverencia y con entusiasmo Le canto cosas del corazón Por eso ahora cuando estoy cantando Yo le doy gracias a mi señor Con reverencia y con entusiasmo Le canto cosas del corazón Yo le doy gracias a mi señor Del tiempo de ayer son tantos los recuerdos, del tiempo de ayer me queda la nostalgia Del tiempo de ayer son tantos los recuerdos, del tiempo de ayer me queda la nostalgia De algunos momentos que fueron tan bellos y de situaciones que marcharon ya Ay, de algunos momentos que fueron tan bellos y de situaciones que marcharon ya Ay, yo quería saber y no podía entender lo que estaba pasando en mi corazón Yo quería vivir y a la vez morir, había una tremenda lucha en mi interior Hasta que por fin yo decidí acercarme al que de verdad sí conocí mi vida Y en ese momento comenzó a alucinarme y a curarme para siempre mi herida Y en ese momento comenzó a alucinarme y a curarme para siempre mi herida Ay, Señor Tú eres de mi alma lo más lindo Porque el haberte conocido Es lo que me hace tan feliz Feliz, feliz, feliz Será Por siempre hay luz en mi camino Ahora sé que tú eres mi amigo Y cantaré solo para ti Señor Señor Tú eres de mi alma lo más lindo Porque el haberte conocido Es lo que me hace tan feliz Feliz, 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 feliz Será Por siempre hay luz en mi camino Ahora sé que tú eres mi amigo Y cantaré solo para ti Yo nunca imaginé que tú fueras tan real Pues siempre te pensaba tan lejos de mí Y desde aquel momento te hizo algo especial Que me da nueva fuerza y deseo de vivir Por eso ahora cuando estoy cantando Yo le doy gracias a mi Señor Con reverencia y con entusiasmo Le canto cosas del corazón Por eso ahora cuando estoy cantando Yo le doy gracias a mi Señor Con reverencia y con entusiasmo Le canto cosas del corazón Yo le doy gracias a mi Señor Gracias a mi Señor Yo le doy gracias a mi Señor Yo le agradezco a Jesucristo Todo el amor que me ha brindado Yo le agradezco a Jesucristo Todo el amor que me ha brindado Yo no sé que hubiera pasado Si me estuviera en su camino Yo no sé que hubiera pasado Si me estuviera en su camino El gozo que yo siento ahora Yo te lo debo a mi Señor El gozo que yo siento ahora Yo te lo debo a mi Señor Él me ha llenado con su amor Que grande es su misericordia Él me ha llenado con su amor Que grande es su misericordia Porque el amor que mi Cristo me da Es el cierto amor de bueno Y solamente se puede encontrar En mi Dios Santo del Cielo Y es que nada me apartará Del amor de mi Cristo ¡Aleluya! ¡Santo, santo! ¡Unción! 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 Función, poder y gloria El día que reconoce a Cristo y que lo acepte en mi corazón El día que reconoce a Cristo y que lo acepte en mi corazón Y la dulzura de su amor que me arruinaba como a un niño Y la dulzura de su amor que me arruinaba como a un niño Ya se acabaron mis temores, mis angustias se terminaron Ya se acabaron mis temores, mis angustias se terminaron Y es que con cinto a nuestro lado, hoy somos más que vencedores Y es que con cinto a nuestro lado, hoy somos más que vencedores Porque el amor que mi Cristo me da, ese sí es amor del bueno Y solamente se puede encontrar en mi Dios, al todo el cielo Música Yo no tengo como pagarle todo el amor que me ha brindado Música Yo no tengo como pagarle todo el amor que me ha brindado Y por el resto de mis años a su gloria voy a cantarle Y por el resto de mis años a su gloria voy a cantarle Música Como soy hombre agradecido también tengo que agradecer Música Como soy hombre agradecido también tengo que agradecer Y esta mi preciosa mujer ella me enseñó este camino Música Bendísela señor, bendísela Y esta mi preciosa mujer ella me enseñó este camino Música Porque el amor que mi Cristo me da, ese sí es amor del bueno Música Y solamente se puede encontrar en mi Dios, al todo el cielo Música 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 Tú eres y serás lo primero en mi vida Música Hoy quiero decirte señor Música Que eres lo primero para mi en mi vida Música Ya sé que sin ti nada soy Música Si el mundo está lleno de maldad y mentira Música Yo voy a seguirte mi Dios Música Pa' mirar lo bello que existe allá arriba Música No quiero ser más pecador Música Por eso a ti vengo pa' que me bendigas Música Yo vivo arrepentido Si andaba perdido sin oír tu voz Hoy estoy convencido Que eres fiel conmigo, mi buen salvador Soy otro que es testigo Que los redimidos somos del Señor Música Voy a seguir contigo Tú eres el camino de la salvación Música En la Biblia este juicio Es la primera de Juan Que Dios es nuestra luz Y no hay tinieblas en él Y en segundo en Corintios podemos encontrar Que si alguno está en Cristo nueva Criatura es Y en segundo en Corintios podemos encontrar Que si alguno está en Cristo nueva Criatura es Música Bendito eres bendito Señor Mi Cristo Eres mi buen salvador Bendito eres bendito Señor Mi Cristo Eres mi buen salvador Música Gracias Señor Gracias Miguel Por que tú cambiaste mi vida Música Te tenemos que agradecer Padre si al promienzo Estaba tu hijo amado Hiciste al hombre y la mujer Todo era perfecto Pero ellos pecaron Ya nadie era salvo por rey Jesús pagó el precio En la cruz del calvario Y hoy somos los hijos del rey Señor Señor lo que has hecho No hay como pagarlo Música ¿Quién podrá perdonarte? Como Cristo lo hace Mas nadie lo hará Ven Él quiere salvarte Pon algo en tu parte Y salvo serás Dios No va a condenarte Porque tú pecaste No lo pienses más Cree Y serás triunfante Te invito a animarte A ver la verdad Música Jesús está conmigo Porque lo siento en mí Es amor Soy testigo Dale oportunidad Porque siempre ha querido Lo mejor para ti Él es tu fiel amigo Él no lo rechace en más Porque siempre ha querido Lo mejor para ti Él es tu fiel amigo No lo rechace en más Música Bendito Eres bendito Señor Mi Cristo Eres mi buen salvador Bendito Eres bendito Señor Mi Cristo Eres mi buen salvador Música Bendito Eres bendito Señor Mi Cristo Eres mi buen salvador Bendito Eres bendito Señor Eres bendito Señor, mi Cristo, eres mi buen salvador Bendito, eres bendito Señor, mi Cristo, eres mi buen salvador Bendito, eres bendito Señor, mi Cristo, eres mi buen salvador Música Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar, solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Música 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 Por eso yo, estoy agarrado desde el bendito Jesús. Música 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 Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto Aunque falte del olivo el producto Y los labrados no ven mantenimiento Y las ovejas se han quitado de la majada Y no hay ambas que hacer los corrales Con todo yo me alegraré Jehová y me gozaré En el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza Jehová el Señor es mi fortaleza Jehová el Señor es mi fortaleza Mi fuerza es Jehová El cual hace mis pies como desiervas El cual hace mis pies como desiervas Que en mis alturas me hace andar buceado Mi fuerza es Jehová ¡Gracias! 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 Cada día te quiero más Cada día me siento más enamorado de ti Y me siento tan feliz Que no sé cómo explicarlo ¡Ay! Porque de un momento a otro no soy como ayer Mi vida ha cambiado tanto que feliz estoy Casi siempre en esta vida me tocó perder Pero gracias a mi Dios soy más que un vencedor Casi siempre en esta vida me tocó perder Pero gracias a mi Dios soy más que un vencedor Porque tú eres la mujer Que Dios formó de manera especial Pa' que pudiera aguantar La situación de un hombre como yo Hombre que por tradición No le importaba ver tu sueño Y a imponer mi voluntad Fue lo que la costumbre me enseñó ¡Gracias! Pero ahora que me encuentro ¡Gracias! 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 Ven, déjame amarte Ven, yo te escogí Sé que aun tú no sabes Que cuando lloras Hoy entiendo que vives, perdóname si antes dudaba de ti Mi corazón te recibe, quiero que por siempre te quedes en mi Volver a nacer es algo hermoso que quiero enseñarte Para caminar por el camino que puede salvarte Para caminar por el camino que puede salvarte Me hace feliz saber que me perdonas, que nunca más voy a sentirme sola Si vives en mi, tu vives en mi Mi amor es para siempre, no lo olvides, yo no soy hombre para arrepentirme Lo que prometí lo voy a cumplir Yo vi la luz que el Señor me mostró y la llevo encendida Yo soy Jesús, tu verdad, tu creador, quien salvó tu vida Yo vi la luz que el Señor me mostró y la llevo encendida Yo soy Jesús, tu verdad, tu creador, quien salvó tu vida Yo vi la luz que el Señor me mostró y la llevo encendida Yo soy Jesús, tu verdad, tu creador, quien salvó tu vida Yo vi la luz que el Señor me mostró y la llevo encendida Yo soy Jesús, tu verdad, tu creador, quien salvó tu vida Con la A, con la L, con la E, con la L, con la U, con la Y, con la A ¡Aleluya! Veo la luz del día somaria y estás tú Veo la tarde al caer y ahí estás tú Veo las aves al volar y ahí estás tú Oigo los pájaros cantar y ahí estás tú Siento la lluvia al caer y ahí estás tú Veo la luz de las estrellas al brillar Hoy corre el ámpago a ruir y siento la tierra girar Y qué hermoso allí también estás tú Veo a mi madre a levantarse y ahí estás tú Sale mi padre pa'l trabajo, ahí estás tú En mis hermanos y mis amigos, ahí estás tú En cada flor, en cada niño, ahí estás tú En el que peca y se arrepiente, ahí estás tú En el que esperamos paciencia, habría mejor En el que entiende de perdón que a nadie le guarda rencor En aquel hombre prisionero, también estás tú Uno, dos, tres, gloria a Dios Cuatro, cinco, seis, Cristo vive Y vivirá por siempre ¡Vamos! 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 En el que peca y se arrepiente, ahí está tú Tú, en el que espera con paciencia un día mejor, en el que tiende el perdón que a nadie le guarda rencor, en aquel hombre prisionero, también estás tú. Si miro un gatito, allí estás tú, si miro un león, allí estás tú, si toca un bañito, allí estás tú, siento en una canción, allí estás tú. Si estoy en Puerto Rico, allí estás tú, Colombia, Panamá, allí estás tú, en México, manito, allí estás tú, sé que en todo lugar, allí estás tú. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento, la ayuda de tu mano. Canto con mucho amor al Padre nuestro de los cielos, le pido en mi canción, me ayude a decir lo que quiero. Si deseas cambiar de vida, si te desmotiva ya tu situación, si quieres que yo te diga cuál es la salida a tu preocupación. Camina en Cristo y confiesa que Él te ha salvado, Arrepiéntete del pecado, abre tu corazón. Él es la luz que en el sendero te ilumina, Él es la paz que necesitas, es tu salvador. Cristo te ama, Cristo es tu vida, siempre lo encuentras y caminas, lo buscas de verdad. Cristo te ama, Cristo es tu vida, siempre lo encuentras y caminas, lo buscas de verdad. Cristo te ama, Cristo es tu vida, siempre lo encuentras y caminas, lo buscas de verdad. Cristo te ama, Cristo es tu vida, siempre lo encuentras y caminas, lo buscas de verdad. Tu alma irá fortaleciendo, recibe a Cristo en tu vida, siempre lo encuentras y caminas, lo buscas de verdad. Tu alma irá fortaleciendo, recibe a Cristo en tu vida y ten siempre con Él la comunicación, para que puedas vencer y tener de su mano eterno galardón. Cristo te ama, Cristo es tu vida, siempre lo encuentras y caminas, lo buscas de verdad. Cristo te ama, Cristo es tu vida, siempre lo encuentras y caminas, lo buscas de verdad. Cristo te ama, Cristo es tu vida, siempre lo encuentras y caminas, lo buscas de verdad. Dios te ama, Dios te ama, Cristo es tu vida, siempre lo encuentras y caminas, lo buscas de verdad. Cristo te ama, Cristo es tu vida, siempre lo encuentras y caminas, lo buscas de verdad. Cristo te ama, Cristo es tu vida, siempre lo encuentras y caminas, lo buscas de verdad. Cuando quisiste brindarme la oportunidad de venir al hogar que tú hiciste en amor, antes de caminar y poder razonar, entre tal multitud me escogiste. Paso a paso aprendiendo, paso a paso aprendiendo entre errores y fe, con la seguridad de que estabas allí. Rebozando de bien cada espacio a mi ser, llenando mi vida de ti. Y no olvidaste mi necesidad, en los momentos que no pude más. No me dejaste caer, no dejé de creer, en tu inmenso y sublime amor. Incomparable a tu amor Señor, incomparable a tu amor. Que destruyó mis temores, sanó mis dolores y me perdonó para siempre. Incomparable a tu amor Señor, incomparable a tu amor. Que ha convertido en victoria, todas mis derrotas y soy para ti eternamente. Encomparable a tu amor. Que tu amor me salió, ben, mace lo que por quien buscó. Encomparable a tu amor que me sigo, en tu en Chape, en tu carrière tetrai, en granada proucò e tu fondad y tus que vacanías. Hoy en verdad soy la muestra de tanta bondad Y testigo de que tú eres paz y eres luz No dejaste que me hundiera en la oscuridad En tus brazos feliz me acogiste Rebosante de gozo mi alma ante ti Hoy se postra y te honra con lo que yo soy Lo diré a toda voz, siempre proclamaré Que tú eres mi Dios y mi Rey Nunca olvidaste mi necesidad En los momentos que no pude más No me dejaste caer, no dejé de creer En tu inmenso y sublime amor Incomparable tu amor Señor Incomparable tu amor Que destruyó mis temores, sanó mis dolores Y me perdonó para siempre Incomparable tu amor Señor Incomparable tu amor Que ha convertido en victoria todas mis derrotas Y soy para ti eternamente Incomparable tu amor Señor Incomparable tu amor Que destruyó mis temores, sanó mis dolores Y me perdonó para siempre Incomparable tu amor Señor Incomparable tu amor Que ha convertido en victoria todas mis derrotas Y soy para ti eternamente Te canto, te canto mi Cristo Quiero que escuches mi voz Hoy con mis labios bendigo Tu nombre que es santo y sagrado Mi Dios Como podré agradecerte Todo lo que haces por mí No lograré sorprenderte Más hasta el fin de mis días Yo cantaré para ti Nada podrá detenerme Y aunque critique la gente Voy a cantar para ti Para cantarte me sobran motivos Si en mi soledad estuviste conmigo Cuando ya no me importaba Cuando ya no me importaba mi vida Tus brazos me hicieron Sentirme querida Solo en tu presencia Encuentro consuelo Por siempre mi Dios A ti cantaré A ti cantaré Por siempre mi Dios Por eso no temeré Cuando pagaba en el mundo Salvaste mi alma Y guardaste mi ser Como podré agradecerte Todo lo que haces por mí No lograré sorprenderte Más hasta el fin de mis días Yo cantaré Yo cantaré para ti Nada podrá detenerme Y aunque critique la gente Voy a cantar para ti Para cantarte me sobran motivos Si en mi soledad Si en mi soledad estuviste conmigo Cuando ya no me importaba mi vida Tus brazos me hicieron Sentirme querida Solo en tu presencia Encuentro consuelo Por siempre mi Dios A ti cantaré Nuevamente hoy Yo vengo ante ti con mi canción Y pongo ante tu altar mi corazón Enseñame a no fallarte mi Rey Nuevamente hoy Nuevamente hoy Mi alma se emociona igual que ayer Llevo por los recuerdos de aquel tiempo Cuando mi corazón temblaba sin cesar Y en cada palpitar tú estabas Las gruesas lágrimas que brotan son como un manantial Y ya reflejan el gran gozo de aquel primer amor Que aquí en mi pecho se amontona de forma natural Todo ese amor que tú me has brindado Tan grande es como tu misericordia Y aunque pasé mucho tiempo Y aunque pasé mucho tiempo, muchos años Mi canto siempre será para tu gloria Y aunque pasé mucho tiempo, entonces Y aunque pasé mucho tiempo, todo ese amor it un broces de tu amor Nuevamente hoy, yo me presento a ti tal como soy Sé que conoces bien mi corazón Y sé que a ti, ya no te puedo engañar Nuevamente hoy, avergonzada llego ante tu alma Arrepentida de haberte fallado Por eso ante tus pies me postro mi señor Porque yo quiero ser perdonada Las gruesas lágrimas que brotan son como un manantial Ellas reflejan el gran gozo de aquel primer amor Y aquí en mi pecho se amontona de forma natural Todo ese amor que tú me has brindado Tan grande es como tu misericordia Y aunque pasé mucho tiempo, muchos años Mi canto siempre será para tu gloria Y aquí en mi pecho se amontona de forma natural Todo ese amor que tú me has brindado Todo ese amor que tú me has brindado Tan grande es como tu misericordia Y aunque pasé mucho tiempo, muchos años Mi canto siempre será para tu gloria Traigo en mi canto La solución para la tristeza y para el quebranto Traigo mi alma Traigo mi alma Llena de dicha Con libertad Para que él te limpie con su verdad Alaba a Cristo con devoción Para que él te dé un nuevo corazón Y nunca lo haré Deben decirle Cada mañana Cada mañana Cada mañana Cántale al rey Es nuestro amparo Nuestro consuelo Con esta cumbia Alaba Alaba a Cristo Alaba a Cristo Y alabale Para que él te sane con su poder Su infelio a Cristo No vio yo no Para que él te libre de tu dolor Alaba a Cristo Soy libertad Para que él te limpie con su verdad Alaba a Cristo Con devoción Para que él te dé un nuevo corazón Música Música Mi Dios es grande Él es que puede borrar tus pecados Con su sangre Mi Dios transforma Con su diestra Puede cambiar tu derrota en gloria Es bueno Y solo él puede hacer Que tu corazón sea nuevo Y aunque el que estoy en su nombre Tú te levantes Porque está aquí para liberarte Bate tus manos Y alabale Alaba a Cristo Y alabale Para que él te sane con su poder Ríbele a Cristo Gloria y honor Para que él te libre de tu dolor Alaba a Cristo Con libertad Para que él te limpie con su verdad Alaba a Cristo Con devoción Para que él te dé un nuevo corazón Y nunca lo haré Y nunca lo haré De bendecirle Cada mañana Cámpale Cántale al Rey Y alabale Y alabale Y alabale Alaba a Cristo Y alabale Y alabale Y alabale